Luna Producciones Eventos Tendrás una velada inolvidable Luna Producciones Eventos Solo quiero que vuelvas a mí Para otra vez poder sentir Lo que es amor Estaba muerto de dolor Sin ti mi vida ha sido gris Y no hay nada que me haga más feliz Que escuchar tu voz junto a mí Hoy contigo sé lo que es vivir Sin tu amor yo no quiero seguir Ya no tengo miedo a amar Esta vez no tengo miedo a amar Oh que bello es amarte así Que suerte es tenerte a ti Escuchar tu voz Oh junto a mí Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiendo en tu mirar Que ciego fui Que ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mi Muy dentro de mi Muy dentro de mi Esta llama de amor solo la enciendes tú Como extraño de tu rostro bajo el cielo azul Que ciego fui Que ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Y hoy te siento Muy dentro de mi Y pensar que hoy vives en mi Y no sabía que podía existir Este amor entre los dos Hay tanto amor entre tú y yo Tus palabras me llenan a mi Me motivan y me hacen sentir libre Hoy vives en mi Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiendo en tu mirar Que ciego fui Que ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Los momentos especiales Se comparten con personas especiales Hoy quiero agradecerte primeramente a ti Dios Por permitirnos llegar a este instante Y hacer de nuestro sueño una hermosa realidad Ha sido tu voluntad Y ha sido tu tiempo Por eso estamos hoy aquí A todos y cada uno de ustedes Muchas gracias Gracias por acompañarnos en este momento Tan importante en nuestras vidas Y a ti mi cielo Gracias por demostrarme cada día El verdadero significado del amor Por toda tu paciencia Por tu espera Por tu entrega absoluta Por tu valiosa compañía Y por tu apoyo incondicional Gracias por ser desde siempre mi gran amigo Y por enseñarme Que a pesar de los obstáculos y las dificultades Que la vida nos pueda presentar Todo vale la pena Cuando se ama de verdad Te amo mi amor Y ahora sí Y por fin Y por fin Tu esposa Ella es la pasión Ella es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenferenado Ella es Ella es Ella es Yo soy para ella un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me partió Se me parte el alma Cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Como el mar en calma Que de pronto arrasa Con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Ella es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso De este amor desenferenado Es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré Me delata la mirada Hacerme el tonto para que Si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas Quedar en un dolor Que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula Sin dirección Pisado y sediento Lo mismo que haber Una humada Sin alma en el cuerpo Si te vas Quedar en un dolor Que jamás conocí Andas en mi cabeza Nena Todas horas No sé cómo explicarte Que el mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte A ti me la paso Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you girl 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 Andas en mi cabeza Nena Todas horas Cada segundo Cada segundo El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada segundo Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé We're ya Imagínate que tú conoces Lo que desconoces Yo me convierto en lobo Después de la tose Si no tuviera mi loba Pa' que la descoces Me voy con la manada Hasta que me destroce Porque en la calle Hay muchas compas Siempre lo bueno Se corrompe Pero no quiero otra mujer Aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atrevería A dejarte sola Chiqui 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás durando yo lo sé Pero me quieres a la vez Solo pide que te dé My love Que te dé My love Andas en mi cabeza Nena Todas horas No sé cómo explicarte Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me da vueltas Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you girl Andas en mi cabeza Nena Todas horas Cada segundo Cada mí Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada mí Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé